Tratamos en esta oportunidad, como lo hicimos el año pasado, es traer un poco las líneas de investigación que se están desarrollando por parte de docentes y por parte de alumnos. Nosotros, en este caso, mostramos la línea que por ahí trabajamos más, que es la parte de drones, programación de los drones, sistemas de vuelo autónomo de drones, y mostrando un poco las alternativas que hay en la carrera, y un poco, dado que la mayor cantidad de gente es a nivel secundario, un poco incentivándolo y mostrando lo que hay en nuestra universidad a nivel de material y de grupo y de trabajo que se realiza. ¿Los chicos se interesan, se acercan a preguntar? La verdad que sí, por ahí los drones es algo que a nivel general atrae como un juguete y demás, y muchos ya conocen, y nosotros tratamos de explicarles que se pueden hacer cosas interesantes como las que hacemos acá, en donde se le puede dar muchísima más inteligencia, muchísima más función y capacidades, y hoy en día aplica a muchas de las cuestiones cotidianas. Entonces, no queda solo en que filma, sino que tienen un poquito más de inteligencia. Recuerden, profesor, en las líneas de trabajo que ustedes desarrollan, ¿qué aplicaciones tienen estos productos? Aparte de los drones, nosotros estamos en proyectos, justamente con los drones específicamente, lo que es la detección de incendios. Recientemente se nos ha aprobado en la Secretaría de Extensión trabajo relacionado a eso, en donde nosotros, el drone sobrevuela y detecta donde se realiza un foco de incendio, y a partir de ahí da aviso a la central de que hay un posible foco de incendio y tiene un GPS donde se va a ubicar la posición para que vayan hasta el lugar. Eso aplica mucho a lo que es el lado de la sierra, donde obviamente tener una visión de arriba es mucho más panorámica, y uno tiene que esperar a que el fuego avance para ser detectado de tierra, y a su vez mucho menor costo para monitorear la zona y demás. Bueno, es algo que nos afecta mucho a nosotros en la provincia de Córdoba, y es algo que nosotros desde acá queremos avanzar en esa línea de investigación principalmente.